¡No se ven en tu camino, porque irás a la paz! ¡Ella es la lucha, la luz y la luz de Dios! ¡No se ven en tu camino, porque irás a la paz! ¡No se ven en tu camino, porque irás a la paz! ¡No se ven en tu camino, porque irás a la paz! ¡No se ven en tu camino, porque irás a la paz!